Jesús enseñó a todos sobre el amor de Dios. Todo tipo de gente venía a escuchar a Jesús hablar, incluyendo a los recaudadores de impuestos y a personas que tomaban malas decisiones. Esto hizo enojar a los fariseos y los líderes judíos. Pensaban que Jesús no debía estar rodeado de este tipo de personas. Entonces Jesús les contó esta historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? No dejará a las otras 99. ¿Irá a buscar a la que está perdida hasta que la encuentre? Y cuando la haya encontrado, la llevará lleno de alegría a su casa. Cuando llegue a su casa reunirá a sus amigos y vecinos diciendo, ¡Celebren conmigo porque he encontrado a mi oveja perdida! De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que vuelve a Dios que por otros 99 que no se han desviado. Pero ya no hay más alegría en el cielo. ¡Suscríbete al canal!